Buenas tardes, Meritel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Yo, la primera vez que nos encontramos, te pregunté por qué hacer cine. Yo quiero que veas la respuesta que me diste. No sé si te acuerdas, porque tu respuesta, bueno, tú la escuchas, la ves, si quieres. Estás muy cambiada. Ya, dos años pasan. ¿Así lo ves bien? Sí. Bueno, espera, así mejor, así no es quizá la mejor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre que todas entradas están preguntando lo mismo, ¿y es lo que es cine? Creo que no es una elección, ¿no? No podría vivir sin cine. Primero, porque soy muy cinefila, me encanta cine. Y, o sea, si he dirigido o si ahora estoy dirigiendo, eso no tiene que ver con la necesidad de contar ciertas, más que historias, ciertas, poner en palabras, ¿no? Ciertas emociones, ciertas sensaciones que uno no sabe expresar de otro modo. Y ahí está el cine. O sea, ahí, una de las autoras dice que cuando uno está perdido, desorientado, ahí no encuentran como las palabras para ti, lo que le está pasando, ahí está la danza. Y para mí ahí está el cine. Y en fin, es como un lugar de experiencia vital, transformadora, tanto viéndolo como haciéndolo. ¿Te acordabas de este momento? No, 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 no me he acordado. Si ahora te hubiera preguntado por qué hacer cine, no lo hubiera repetido, ¿no? Bueno, seguramente la clásica de por qué no, no, no. O sea, la pregunta sería por qué no hacer cine. Es decir, cuando el cine lo entiendes como parte de la vida, ¿no? Y no hay vida sin cine, ni cine sin vida, es una pregunta que se vuelve absurda, si bien en transoceánica es una pregunta, cada vez que ves el trozo piensa, ¿no? Pero te diría que ahora mismo hago cine sobre todo para aprender. Es algo que me vincula enormemente con la vida y con realidades que no son solo las mías. Y lo más interesante del cine es como cualquier cosa personal se convierte en colectiva, ¿no? Y desde esa colectivización de un punto de vista uno crece enormemente. Y eso es como lo que me parece más interesante del cine. A mí es que esta definición de por qué hacer cine me remite más a transoceánicas que a con el viento. No, con el viento aprendí un montón. O sea, justamente con el viento fue como una experiencia donde aprendí que el cine es eso, ¿no? Quizá cuando acabas la película aún estás en el motor que te impulsó a hacer cine y ese motor siempre es personal y es individual y quizá por eso también digo eso, ¿no? Como un lenguaje que te permite expresar todo aquello que no puedes expresar de otro modo. Pero el hecho de compartir algo tan íntimo, sea lo que sea, sea transoceánicas, que evidentemente lo es mucho, como con el viento, como participar del proyecto de CineBankoos, al final participando de estas experiencias te das cuenta de que esa es la potencia del cine, la colectivización de un deseo, ¿no? Porque para hacer una película todo el mundo tiene que querer y desear lo que está haciendo. Si no, hay algo ahí que no tiene sentido y cuando eso sucede, ¡pua! Todo crece enormemente. Y una película se convierte en motor de otra porque todas las personas y las realidades y lo vivido en una película te llevan a la siguiente. Y eso es lo que tiene sentido. O sea, lo que te va ocurriendo en la vida tiene una materialización en el cine. Sí, y lo que ocurre en el cine tiene una materialización en la vida y en el cine. ¿En el cine te refieres a como espectadora, en los rodajes, en tu trabajo? Sí, en los montajes, en las clases, todo. Eso es lo rico, ¿no? ¿Cómo se nutren lo uno? Bueno, porque al final todo es experiencias vitales, ¿no? Y unas pueden estar vinculadas a lo cinematográfico y otras a muchas otras cosas, ¿no? Pero al final todo es vida. Todo son experiencias y son vivencias súper fuertes e intensas. Entonces, evidentemente, es motor de búsqueda, ¿no? Porque al final el cine es búsqueda. Es decir, para mí hacer cine tiene que ver con experimentar, con la experimentación. No porque se busque una experimentación formal o de avanguardia o nada, ¿no? Pero sí, porque el doble sentido, ¿no? De buscar experiencias y transitarlas y compartirlas y demás. Y pensar cómo transmitir esas experiencias. Esa es otra historia. No, quiero contar esto, ¿cuál es la mejor manera de interpretarlo? ¿Qué plano voy a utilizar? ¿A qué distancia? Porque a mí eso me parece muy difícil. Y me sigue pareciendo difícil, ¿no? Por eso hacer una buena película es tan difícil, sino imposible, ¿no? Para algunos. ¿Tú no la has hecho todavía? No. Hay cosas que están bien. Hay cosas. Hay cosas. Pero no. No, no. Para mí no. ¿Eso es porque eres muy exigente contigo misma o porque lo sientes así? No, porque lo siento así. Porque también los referentes cinematográficos, digamos, que me acompañan son enormes. Y entonces eso yo sé que al menos por el momento no está ahí. Pero bueno, es un motor de búsqueda también. Y ya me he dejado de plantear, o sea, tampoco busco que el cine que hacemos con el equipo trascienda. Entonces, esto ya lo he borrado de la mente. Entonces, bueno. ¿Con el equipo de CinemaCourse te refieres? No, con el equipo, pues, por ejemplo, con Ana Fab en el montaje, con Vero en el sonido, sí, con el equipo, sí. Se llevan cosas o es otra cosa y sí que trasciende en muchos sentidos. O sea, en tu equipo profesional, como si, bueno, el equipo de hacer películas, entonces... No, hay cosas. Encontramos cositas, ¿no? Y hay momentos que dices, ah, vale. Pero bueno, estamos en búsqueda. Es que también estamos empezando, ¿no? De alguna forma. Y lo que te digo, hay tantísimos condicionantes, muchos, que, bueno, es muy difícil. Bueno, sin exigencia no haríamos lo que hacemos, o sea, creo que es necesario ser exigente y riguroso, en el final, si no, no, es imposible llevar a cabo el largometraje si no eres mínimamente exigente. De todo, por supuesto. Y también pasa que nos juntamos, ¿sabes? Y todos somos súper exigentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como las frustraciones que también son motor para seguir haciendo. Porque si haces una peli y te quedas satisfecho y crees que, ¿no? Has hecho una obra maestra, ¿para qué hacer otra? Sí, ya está, ¿no? Ya no hay más búsqueda. Bueno, eso está bien. Lo que pasa es que la recepción es diferente. Bueno, y es como una dosis de energía, también le da sentido a lo que hacemos que haya alguien que la reciba con cariño, con amor, que le dé como un valor, no por la necesidad de reconocimiento, sino porque es muy bonito que en algo que has puesto esfuerzo y trabajo durante muchos años llegue a alguien, ¿no? Mueva o mueva un poco emociones o haga pensar o lo que sea. Yo estuve el miércoles viendo otras sociánicas, que además antes de empezar fue bonito, porque estaba detrás de Diana Concedo, Clara Vilanova vino, luego vino Laura Herrero, Carolina y yo también vino. Todas estas amigas. No, pero esta sesión es muy diferente. Aquí hay muchos cineastas, ¿no? O sea, después no me pude quedar al coloquio porque he ido fuera. Y el confinamiento, el toque de que eran estas historias, pues no quiero decir. Pero yo noté esa sesión que ahí había, hostia, había algo. Y la gente veía la película, no sé si decirte, conmocionada, pero muy emocionada. Sí, con pases súper bonitas. Muy, muy, muy bonitas. O sea, que la recepción... Bueno, pero también, o sea, has dicho nombres de amigas, ¿no? Al final también hay algo... Por ejemplo, esta proyección del miércoles sí que responde bastante a un sentimiento colectivo, ¿no? Por un lado había muchos cineastas, docentes y demás equipo de CinemaCourse, que es como familia. Y después había muchas y muchos cineastas que son amigos y con los que compartimos no solo generación, sino películas, ¿no? Y nos vamos siguiendo y nos emociona ver que se hace cine y que nos interpela de alguna forma. Entonces yo creo que también un poco había esa energía. Por eso, ¿no? Estábamos celebrando un cine que no es evidente que se pueda ver en pantalla grande y que en su principio estaba concebido así. Entonces, bueno, creo que se celebraba un poco eso. Bueno, lo que hace la peli, ¿no? Celebrar el cine y la vida, ¿no? Pues eso era un trozo de... Formaba parte de la peli, ¿no? Sí. Bueno, hay que hacer la pregunta. ¿Cómo conoces a Lucía y por qué conectáis tanto? ¿Os convertís casi en hermana? ¿Y que vaya a subir? Es tu hermana argentina, ¿no? Es mi hermana. Sí, ella siempre dice germaneta. A mí me dice germaneta. Pues con Lucía nos conocemos en 2012. ¿En 2012? Sí. En una sala de montaje. Con Paralel Curanta, que fue muy bonito porque nos pusieron en contacto porque Lucía hacía una película que se llamaba Contenador 25, que iba sobre su mudanza después de 10 años en Barcelona a Buenos Aires, regresaba a Buenos Aires. Y yo había regresado hacía poquito de Buenos Aires a Barcelona. Y entonces, como producción, lo vio clarísimo que teníamos que trabajar juntas. Y bueno, y ahí está como una de las claves de nuestra amistad, ¿no? Las dos amamos profundamente la ciudad donde vive la otra, ¿no? Y nos ha transformado muchísimo Barcelona, Buenos Aires y demás. Y las dos somos amantes del cine muy profundamente y también concibiendo el cine como de una forma muy vinculada a la vida. Y de estas dos cosas nace la propuesta de seguir haciendo cine juntas después de haber montado tres pelis, ¿no? Y de hacerlo en la distancia y poco a poco, o sea, el cine ha hecho crecer nuestra amistad y la amistad que tenemos nos ha hecho posible que hagamos este cine, ¿no? Porque esto que hacemos solo lo puedes hacer con una amiga, claramente, no con nadie más. Y bueno, un poco es eso. Quizá la amistad hace el cine, ¿no? No. No, al revés. Yo creo en las dos cosas. Sí, o sea, ahí el espejo, ¿no? Sí. Haciendo transoceánicas me he dado cuenta de que el cine... Sí, no, no, transoceánicas seguro, ¿eh? El cine hace amistad. Bueno, y nosotras, de hecho, empezamos haciendo cine juntas y el cine nos hizo amigas, ¿no? Es decir, por ejemplo, una sala de montaje es un refugio. Y ahora. Lo es, lo es de verdad un refugio, ¿no? Es como un nido. Y ahí hay como un montón de cuestiones que se mezclan, ¿no? No solo se hace cine, sino que se ponen cuestiones personales ahí a flor de piel. Y no sé, yo pienso también en la relación que tenemos con Ana Fab. Somos súper amigas. Pero es que es evidente, ¿no? Es decir, cuando ya sigues trabajando juntas es imposible no hacerte amigo. Entonces, por eso te digo que para mí el cine también hace amistad y la amistad. Y ahora una pregunta que me parece muy importante en transoceánicas. Tú has montado toda la peli. Vale. Muy bien. O sea, ¿tú llegas al cine a través del montaje y luego te haces directora? ¿O eres directora y montas TV sexual? La primera idea era ser montadora. O sea, yo siempre había pensado que no sería directora. Esa era como mi premisa. Pensaba. Me encanta que te hayas equivocado. En serio te lo digo. Bueno. Creo que también... Hubiera sido una tremenda equivocación, Merit. No lo sé. O sea, también es encontrar tu lugar. Tú lo sabes, pero yo lo sé. Mucha más gente lo sabe. Pues gracias. Bueno, tiene que ver con que... O sea, la idea que se tiene de director está para mí muy equivocada para muchas de nosotros. Es decir, esta cosa del genio, la genialidad que tiene un... Que es brillante y que transmite de una forma muy piramidal y demás. Como una especie de dios, ¿no? Exacto. Como un dios o como un rey. Nobujiro Suba habla en un artículo precioso del director como rey, ¿no? Y él dice, si no queremos un sistema monárquico en nuestra sociedad, no creemos en él porque creemos que está quitado, digamos, es finito. ¿Por qué no creer en un cine más transversal, no? Entonces, cuando aparece esta posibilidad de pensar en cine más horizontal, ahí es cuando empiezo a pensar en la posibilidad de dirigir también como por esa necesidad de contar algo, ¿no? Pero vengo del montaje. A mí el montaje me apasiona. Y de hecho veo el montaje y escribo el montaje. O sea, porque el montaje al final tiene que ver con conectar y constelar, ¿no? Y al final las películas también cuando aún estoy sola en una habitación las consigo mucho así, ¿no? Vas conectando, ¿no? Vas conectando, ¿no? Una realidad con otra y así, como un puzzle. Sí, ¿y por qué decides dirigir si estabas tan feliz montando? ¿Por qué meterte en este merengenaje? Mucho más, porque sales de la soledad y la salostura a un equipo, a coordinar o generar o guiar un equipo, ¿no? Porque para ti, por ejemplo, ahora vamos a hacer la pregunta. Para ti, ¿cuál sería el término más eficaz para nombrar al que dirige? Director, cineasta, realizador, coordinador, guiador, ¿cómo sería la parte? Yo creo que lo suyo sería que todos nos llamáramos cineastas. Es decir, para mí es tan cineasta o una directora como una sonidista, porque todos estamos haciendo cine y creamos, ¿no? Con distintas herramientas o ámbitos o dile como quieras. Y el que dirige, que al final muchos dicen que es el capitán del barco y eso sí que es verdad, ¿no? Que hay algo de que es la persona quien persiste, ¿no? Quien lleva en la mochila el proyecto desde que está en un escritorio hasta que se terminan las mezclas, bueno, hasta que se presenta, porque después de terminar la película sigue habiendo ahí, ¿no? Pues es el presentador de la peli, ¿no? Exacto, o sea que los roles van cambiando. Si te acompaña la peli. Sí, pues quizás sería ese el rol de un director como el de un acompañante de la película, ¿no? Como quien está ahí, sí, acompañándola. Sus últimas consejos. Sí, para lo bueno y para lo malo. Presentación del DVD. Sí. Para lo bueno y para lo malo, pero sí, diría que es eso, porque al final dirección lo que hace es crear situaciones. Y para ti la parte de todo este proceso tan largo sería el montaje, ¿no? Para ti la parte en la que te sientes más... No, todo. Me encanta. O sea, si no, no dirigiría. Es decir, me parece fascinante toda parte de documentación y localizaciones y conocer a las personas y escribir a partir de ellas y toda esa parte es brutal. Es como de esas, aparte es como el momento donde la película puede ser todo. Por eso es tan divertido. Y sí, el rodaje es donde lo paso peor. Sí, porque hay muchas cosas que controlar, ¿no? Y hay muy poco tiempo. Y tampoco es controlar, porque si quieres controlar demasiado, no acaba saliendo lo que podría salir de ahí. Quizás esa es la mayor frustración que tengo siempre que uno en un rodaje. Pensar, ostras, ¿cómo no vimos esto? ¿No rodamos esto de esta forma? ¿Cómo estás suficientemente atenta para que entre todo lo posible, ¿no? Y captar lo más esencial de cada lugar y cada persona y cada situación. Eso es súper complejo. Y el tiempo. A mí me parece todo muy difícil. Después las películas se ven tan bien, ¿no? En una sala bien montada, ¿no? Atrás oceánica, dos horas. A mí no tuve la sensación de que durase dos horas. No sé. Es que perdí totalmente la noción del tiempo y dónde estaba. Estaba allí fabulando e imaginando, ¿no? Pero todo es un proceso tan largo, tan arduo. Y después se ve tan rápido porque son una hora y media. Pero también lo que voy aprendiendo con el tiempo es que las películas necesitan tiempo. Es decir, transoceánica se ha necesitado su tiempo y ha sido bonito lo que se ha generado de paso del tiempo. Y estos cinco años no hubieran existido si hubiéramos tenido prisa en hacer la película. Y de repente, como era un proyecto que estaba ahí... Cinco años es el proceso. Cuatro años y medio. Yo no sabría decirlo. Sé que es 2014, el principio, ¿no? A partir de ahí, ya no sé, hacia el mundo. Pues sí, es eso. Pero eso es lo bonito. Y luego, como hay momentos en que aparecen vuestros proyectos, vuestras películas, con el viento... Pues ahí lo ubicas un poco, pero... Sí, sí. Sí, sí. Y es eso. O sea, tiene que ver con que no tiene una prisa el proyecto. Está ahí. El proyecto está ahí porque existe, porque tenemos ganas que exista, ¿no? Y no hay como la presión de terminarlo. Y ahora con dúo también ha pasado, ¿no? Que nos quedamos a mitad de rodaje por la pandemia. Y ha sido como todo un proceso largo de montaje, de reescritura, montaje, de reescritura... Claro, porque tienes que hacer otra película. Claro. Sí, un poco. Tienes que hacer otra película con la mitad de lo que tienes. Exacto. La otra mitad no puede ser. Exacto. Y esto es transformador, ¿no? ¿Qué decías tú? Tú te transformas. Esto es muy enriquecedor porque te das cuenta de lo que te digo, de cómo el tiempo, o sea, cuando vas dejando que la película esté en ti un tiempo, eres capaz de ver de otra forma, ¿no? Y de no imponerle tanto a la película lo que el guión dice, sino que la película te diga qué película tiene que ser. Y eso es interesante. Eso. Como para llevarlo a otros proyectos, ¿no? Que cuesta mucho, suele pasar que las películas están como súper limitadas por el tiempo y en general están pensadas como para seguir un guión, ¿no? Y el montaje parte de ahí para después encontrar otra película. Pero cuando le das tiempo a la película, te dirá que hay esto ahí, ¿no? Y no lo estábamos escuchando. Lo que está pasando tú, que es totalmente ajeno por la circunstancia trágica de esta absoluta mierda impresionante, también te pasó en Con el Viento, porque en Trasociánica es seguro, pero con el Viento también ocurrió. En Con el Viento teníamos tantísimo material, eran 40 horas de material. O sea, todo lo contrario a Dúo. Sí. Bueno, en Dúo teníamos material, ¿eh? Porque también había rodado un Super 8, pero no, es verdad. No nos sobraba ahí como... Y en Con el Viento fue ir decidiendo qué película era en el montaje. Entonces también fue un proceso largo con Ana de depuración, de ver que sí, que no, ¿no? Y de ir encontrando fue un proceso muy difícil. El proceso de montaje de Con el Viento, sí, sí. Ya no me acordaba, digamos, pero sí, fue difícil. Sí, así que también es por el cine que en este caso me planteo que tiene mucho que ver con un cine abierto a la realidad. No soy muy de un guión cerrado. Hay un guión, evidentemente, y vas con eso a las ayudas. Y el plan de rodaje. Sí, pero claro, cuando te dicen... Pero bueno, trabajo con Laura. Laura, que es la ayudante de dirección, nunca me pide un plan de rodaje. O sea, siempre sabe que habrá cambios. Y siempre todo es lo suficientemente flexible como para que cambie. Por eso es tan importante hacer cine juntas, ¿no? Personas que piensan el cine de una determinada manera. Claro, tú vas a buscar una película y luego la película va a buscarte a ti, en el fondo. Claro, porque ese proceso siempre es como jugadores productores, ¿no? Sí, sí. Siempre la pelota te vuelve a ti. Claro. O sea, en circunstancias personales, ajenas, de pasta, circunstancias COVID, lo que sea, ¿no? Sí, meteorológicas... Claro. Es que la vida... Con el viento, allí te fuiste a rodar a un sitio, ¿no? Invierno, viento, frío... Aquello era como un obstáculo constante, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Y eso es lo interesante. Es lo interesante, porque al final, es decir, dejar que la realidad atraviese la película es básico para mí. Si no la atraviesa, no tiene sentido hacer lo que hacemos, ¿no? Es decir, el cine no son conceptos, no son ideas, no tiene que ver con el escritorio. El cine es capturar, ¿no? Bueno, Deleuze habla de bloques de movimiento, ¿no? Y de movimiento-duración. Y me parece muy interesante eso, ¿no? Y es que captas de aquella realidad. Lo que es complicado del cine es qué dejas dentro y qué dejas fuera, ¿no? El fuera de campo, qué está en campo y qué está fuera de campo, y la elipsis y la temporalidad, ¿no? Eso es... Y el sonido, que se escucha y que no. Eso es complejo. Como en tu plano final de lo con el viento, que se escucha y que no. Ah, ese fue muy divertido. ¿Sí? El sonido fue súper divertido. ¿Vosotras lo de enviaros cartas, eso surgió? O era una idea, ¿nos tenemos que escribir, no sé qué? No, eso, o sea, vosotras teníais que escribir porque, bueno, surgió, ¿no? ¿Lo planeasteis? Sí, cuando planeamos este proyecto, surgió la idea. O sea, una doble idea. O sea, en principio ya había que hacer esta peli, ¿no? No, no era una peli. No era una peli. Un proyecto de enviarnos cartas. Enviarnos cartas escritas. ¿Escritas? Escritas. Y después... Sí, porque la película me parece... Sí, enviarnos cartas escritas, que eso sí que lo teníamos muy claro. Y después enviarnos presentes, ¿no? Como regalos, ¿no? Entonces yo te mando el mar, que tú tienes tanta falta de él. Tú me mandas los árboles o me mandas los bares, ¿no? Y nos íbamos pidiendo como imágenes. Y después éramos muy poco disciplinadas en mandarnos este tipo de presentes y empezamos a mandarnos, pues más, una carta como más compuesta. Y en el caso de Lucía, que ya no monta técnicamente, lo que hacía era, junto a la carta escrita, me mandaba paquetes de WeTransfer, cuento de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, y ahí está la amistad, ¿no? Y el haber montado juntas, que era esa cosa de, vale, Lucía, cuando me manda esto, tal, 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 la componía, se la devolvía, que eso también era una carta, y Lucía me hacía su retorno de cómo quería que fuera, y así íbamos hacia ella. Entonces os conocéis de una manera muy profunda, ¿eh? O sea, hay una Argentina que, ¿qué cojones pasó? Porque en Converse es como un punto muy profundo, muy especial, ¿eh? Muy, sabemos cosas la una de la otra, sí, profunda. Porque claro, tú con cuatro cosas y tal, puedes montar, y ella después te está contenta y siente que eso es lo que quería contarte, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Es que es muy bonito, lo sé, lo sé. Por eso también la amistad ha crecido tanto con la peli. Sí, sí, sí. Porque, guau, o sea, tú acabas como, no sé, una forma telepática, una forma muy interior, saber lo que, con esos objetos, todo lo que ella quiere decirte, ¿eh? Lo acabas descubriendo, lo acabas como, sabes dónde buscar, ¿no? Claro, pero también porque Lucía me dice dónde buscar, ¿no? De muchas formas, o sea, con la carta, con la relación que tenemos, con su generosidad, porque hay que ser muy generoso para hacer un proceso así, ¿no? Ella lo ha dicho muchas veces, que solo montaría algo así conmigo, por la relación que tenemos, ¿no? Sí, ha sido un proceso muy, muy especial y muy bonito, muy bonito. Y después ha habido algo como de partida que las dos teníamos clarísimo, que era el respeto, ¿no? Respetar mucho la voluntad de la otra y lo que quería la otra y la confianza. Al final tienes confianza y cuando confías 100% en la otra persona, pues no hay el miedo de y si va a poner, va, qué tal, va, no sé qué, lo que proyecta. Y después, por ejemplo, Transoceánicas ha sido como súper transformadora para mí cuando me he dado cuenta como montadora de cómo tenemos como muy inculcado, muy en mente intentar ordenar las imágenes según unas ideas que tenemos, conceptos, relacionándolos previamente y de repente con todo esto que pasó, de tiempo que pasa y todas estas cosas, pones las imágenes cronológicamente y dices, ah, si es que tienen un sentido así. Entonces el montaje también fue un momento de descubrimiento, de dejar que las imágenes muchas veces estuvieran montadas cronológicamente, porque ya están contando un relato, ya han estado filmadas así por algo, ¿no? Entonces hay un juego ahí también con eso. Nace como un proyecto de enviaros cartas escritas, filmadas y tal, ¿y en qué momento se convierte en trassociación? Porque el proyecto, ¿cómo era? Las cartas de Lucía y Meritxell. Están en nuestras carpetas. El proyecto se llamaba así al principio. Merinu, sí. Merinu. No tenía un... O sea, el proyecto de Lucía y Meritxell. Sí, pero nace, respondiéndote, nace cuando, no sé, sí, Walter Tipelman, que lleva el Málago Working Progress, me preguntó en qué proyecto estaba, y no sé, y dice, ah, estamos haciendo dúo, estamos empezando, y bueno, y estamos con unas cartas. ¿De Con el viento? ¿De Con el viento? De Con el viento. Y entonces cuando... Porque Con el viento estuvo en Málaga, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo estuve en Berlín. Sí. Que se diga así, pero estuvo en Berlín, ¿no? Sí. En Foro, ¿no? Sí. Vale, ahora Javier Fernández Vázquez, con anunciar un tormento, también estuvo mejor. Sí, la vi, la vi. Está muy bien la película. Me explico, me explico. Y no, eso, entonces él nos pidió a ver si le podíamos pasar un corte de lo que teníamos. Y nada, teníamos como eso, las cartas, las primeras cartas escritas. Bueno, que ya estaban filmadas, se las mandamos, y ahí nos dijo, ¡Ay! Necesitaría que tuviera un mínimo, no sé cuánto, 50 minutos o algo así. Entonces ahí montamos dos que estaban por ahí, y fue en Málaga que nos dimos... Fue la conciencia de lo que quería decir, mostrar un proyecto así en público, ¿no? Y decidir si queríamos hacer la película o no. Y decidimos que sí, con Serrano. Porque en 2014 hay cuatro años y medio, pero es un poco, realmente no es ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la construcción de la película sí, pero las imágenes, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero ya, es que creo que no estoy... Ah, porque hay imágenes que son de archivo, quiero decir, sí, sí, sí. O sea, la construcción de la película son cuatro años y medio, pero las imágenes... Sí, sí, son muchos más años. Es toda una vida, casi. Sí, 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 sí. O sea, y... Sí, porque el archivo te convoca, ¿no? A momentos, entonces es como que de repente, bueno, salen ahí imágenes y tenemos muchas más las dos, o sea, es que creo que tenemos un archivo. Y todo el mundo que hace cine tiene un archivo vastísimo. Sí, vastísimo, vastísimo. Que se pasa media vida organizándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuando eran en cintas era mucho mejor. Ya. Yo eso lo tengo organizado. Lo otro... HDD es un poco rollo. Lo otro, sí, se me está yendo un poco de las manos el orden, ¿eh? Sí, sí. Porque tú, ¿cada día firmas? Depende de la época. Ahora, en esta época, estás firmando mucho. No, estoy firmando muy poco. Desde la pandemia. En la pandemia no me apetece a nada, 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 nada filmar. O sea, era como incluso desagradable, ¿sabes? O sea, no, no. No, ninguna necesidad de captar ninguna imagen, nada. Y ahora algún día, sí, alguna cosa, sí. Entonces, ¿esto, este proceso cómo se produce? O sea, es algo que se levanta, que intencía, ves un plano, ves una imagen, escuchas algo y dices, lo tengo que registrar, ¿no? Sí. Como fumar o... Exacto. O sea, que... O sea, que... O sea, que... Sí, porque las cámaras son medio aparatosas, así, ¿no? Es como... O sea, muchas veces vas por la calle y ves una luz que es increíble, ¿no? Porque tú filmas con el móvil, con el cámara, o sea, con cualquier aparato que tengas a más, ¿no? Sí, pero claro, la cámara en realidad es mucho mejor, pero sí, 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 filmo con... Filmo mucho con el móvil también, ¿no? Porque vas caminando y vas viendo planos, ¿no? Y todo eso quizá algún día forma parte de algo, ¿no? No, sí. No. O quizás son imágenes que te van a llevar a otras, ¿no? Eso puede ser, pero yo creo que es más como por el deseo de capturarla que no porque haya ningún proyecto detrás, ¿eh? No, es simplemente tu vida diaria, ¿no? Sí. Tu propia vida. Sí, y hay a veces que la cámara te acompaña y es algo súper orgánico. Es decir, por ejemplo, cuando tenía 18 filmaba en exceso, filmaba muchísimo y me di cuenta de que no quería filmar tanto porque dejaste vivir, ¿no? También cuando filmas tanto y después, ahora que es algo más orgánico, hay momentos donde me acompaña y es súper natural y es como un oro, ¿no? Una parte del cuerpo más y sale y ¡pum! Y hay momentos que no, ¿no? Pero es que hay momentos espectaculares, estos cielos que ha habido, ¿no? Es como ¡guau! Y a veces sientes, ¿no? Hoy, las variaciones de luz que son impresionantes a lo largo del día, las vas sintiendo y dices ¡oh! Y lo sientes y no filmas, pero sientes ahí la variación de luz, ¿no? Pues de repente hay un día que el actor filma y la filma. ¿Tú crees que también haces cine como terapia? No, no, necesito como terapia. Pero ayuda también, ¿no? Es decir, lo que es muy interesante de cualquier proceso de creación es que te permite canalizar todo lo que llevas mal, ¿no? De alguna forma las frustraciones, por ejemplo, ¿no? Con dúo, qué tal, qué no pudimos rodar, tal, tal, tal. El hecho de estar en proceso es muy sanador porque puedes transformar todo lo que, con lo que estás a disgusto, ¿no? Y vas creando y el hecho de crear te hace sentir que estás como en transformación y eso siempre es muy sano. Bueno, ahora no creo en el cine, no me interesa, no es que no crea, sí que creo en el poder terapéutico del cine y demás, pero no me interesa, no va por ahí mi búsqueda, ¿no? Pero también te ayudan, bueno, es que a mí me ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, a mí el cine me ayuda mucho a reconciliarme con la vida, con la sociedad, que cada vez que me levanto veo una cosa peor, ¿no? O sea, y ver una película siempre me ayuda, ver que alguien mira cosas y fabula y piensa, por ejemplo, a mí, en Trasoceánica, que sí que creo que es una buena película, en serio. Que habéis llegado a ese punto, no sé, habéis entrado como en una especie de espacio de limbo espiritual en el que habéis jugado tanta, habéis vuelto a ser niñas. A mí me parece una película sobre la infancia, de personas que ya son adultas, pero quieren seguir siendo niñas, se han quedado en la infancia, ¿no? Y el tiempo desaparece, de hecho hay momentos que dices, wow, ¿qué me están contando ahora? Estas imágenes, también hay un rollo de la artesanía del cine, de volver al pasado, como hace Sacio en su peli. O sea, y yo creo que eso es, la gente conecta muy mucho con eso. Ya, ya, eso es muy bonito. De hecho, el otro día, Marla, una amiga, que es muy dura con el cine, le gustan muy pocas cosas, alguien dijo, las mejores películas de verdad, todas hablan de la francesa esta, ¿no? La francesa, la francesa, la francesa, la francesa, la francesa, la francesa, la francesa. Yo creo que, no sé, veo como que habéis sentido súper libres y os habéis puesto lo que os ha dado la gana y os habéis desnudado mucho de vuestra intimidad, de cosas muy personales, como, esto es para nosotras, esto no lo va a ver nadie, ¿no? Pero al final lo va a ver mucha gente, o lo está viendo mucha gente. Es un proceso un poco de inconsciencia, que es curioso, porque las dos ya habíamos estrenado, no es nuestra primera peli, lo hicimos, pero porque también las dos teníamos muchas, muchas ganas de jugar, ¿no? Y cuando ya decidimos hacerla, pues fue como, bueno, pues si jugamos, jugamos, ¿no? O sea, no nos vamos a quedar a medias. Y esto que dices de la infancia, que es súper bonito, es como una búsqueda. Para mí en cine también es esa búsqueda de reconectar con el espacio-tiempo de la infancia, donde todo se suspende y a la vez todo corre, ¿no? Eres súper consciente del tiempo, pero del tiempo más concreto, ¿no? No de lo abstracto ni de lo numérico. Y esto a veces en el cine sucede y es como maravilloso. Es que en la instancia estábamos en el país de la felicidad y no éramos conscientes. Bueno, estabas en atención, estabas atento. ¿Por qué no estás ser consciente de que has perdido una época increíble, ¿no? No sé si es un paraíso la infancia, pero sí que la noción del tiempo es totalmente distinta, ¿no? Sí. Pero bueno, en cualquier caso yo lo que quería decir es que para mí como creadora un fin no es el terapéutico. Bueno, puede ser un canal como para lo que decía de Con el viento, ¿no? O para expresar toda una serie de cosas y poner en orden, ¿no? Lo que dice Lucía de las cartas me sirven para ordenar, ¿no? Y para poder contarme de alguna forma. Pero para mí no es el fin, porque aparte es un poco peligroso, ¿no? Entrar en Soceánica si de repente hubiera sido una película como para relatarse y demás, es peligroso cómo ese relato puede construir la realidad, ¿sabes? Cuando tú relatas puedes creer que ese relato es la verdad de una realidad y no es así, ¿no? Es como tú... Es tu verdad. Exacto. Es tu verdad en aquel momento. En aquel momento. Y quizá dentro de dos días es totalmente distinto. Entonces, por eso te digo que para mí no es ese el objetivo. Para mí hay, por ejemplo, en la película hay planos que son realmente muy... Yo creo que para los espectadores sí que es terapéutico el fin. Porque yo a veces si me siento mal veo una película y me siento mejor. Y necesito ver una película. Aunque viendo la película me duela, ¿no? Porque, claro, porque estás pasando una historia personal o algo así. Pero, por ejemplo, hay un plano muy bonito tuyo que eres niña y dices la cámara nerviosa de mi padre. Y después la cámara quieta de una cineasta. ¡Guau! A mí me encanta porque eso que es capaz de hacer el cine no lo puede hacer nadie. Ahí ha pasado 20 años o 15 años o 10 años. Han pasado muchísimos años en dos planos, ¿no? Que era aquello que decía en las vacaciones del cineasta de Van der Koeken que el cine es capaz de filmar el mundo plan de hoy en las muertes. Porque ahí ya la Merichelle o la Meri, como te llamaban en casa, o sea, ya ha dejado de ser niña. Y no la vemos a ella. Vemos lo que está filmando. O esos planos del río, de Lucía, ¿no? Que tienen tanta poesía, ¿no? O cuando hay un momento muy chulo de Lucía que se va a un barco. ¡Ah! Es súper bonito. Y está muy bien filmado. Y después aparece una música y tal. No sé, yo creo que habéis hecho vuestras mejores pelis en esta, en serio. Y creo que además tienen tanto poder que si montas solo tu parte y la parte de Lucía serían otras películas pero igual de interesantes. Tienen ese poder mágico. Y a mí hay momentos en la... A veces yo hago cosas raras en el cine, pero miro a la gente cuando está mirando la peli. Y la gente estaba mirando como, no sé, estaba en un punto mágico viendo la peli. Y eso es muy difícil de conseguir en el cine. Yo no sé si vuestra intención ahora de... Cuando estáis montando y aquello iba a ser una película y se iba a estrenar en... ¿Dónde fue? ¿En los sitios? En Nara, en Japón. En Nara, en Japón. De hecho hay un momento muy chulo tuyo que dice... ¿Pon si el cien? ¿Qué es japonés? ¿Japonés? ¿Japonés? ¿Japonés desde hoy? Porque yo creo que es de chino, ¿no? ¿Japonés? Bueno, china. Y me gustaba eso, ¿no? Porque... Y me digo, hostia, qué guay que lo haya dejado, ¿no? Porque mola, ¿no? Porque... Te estoy hablando de una intimidad, de algo muy personal, ¿no? O, por ejemplo, cuando te dicen... La señora Anglos, que ha muerto, está muy enfilmado. Ese vacío, esa ausencia, ¿no? Está muy enfilmado, ¿no? Y, joder, yo creo que la... ¿Cómo el montaje? ¿Por qué primero tu carta, después esta y tal? ¿Por qué fue así? Porque fue así. Sí. Hay alguna... Sí, fue así. ¿Y la carta, esa era la duración o la cortaste? No, sí, las cartas no están todas enteras porque hay cosas que nos las hemos quedado, digamos, para nosotras en lo que te decía como de respeto y... Y en relación a lo que cuentas, o sea, sí que había una búsqueda, pero creo que era muy inconsciente porque las dos teníamos una necesidad de eso, de generar un espacio. Y después, como a medida que crecía el montaje, también porque para mí fue así en mi casa, la película se convirtió como en una habitación bajo el agua, ¿sabes? Es como esa idea de crear un espacio entre realidades y que la película fuera eso, no fuera ni el espacio de Lucía, ni Buenos Aires, ni Barcelona, sino... No, 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 la película es otra cosa. Y eso, y creo que esa sensación que dices es como lo que nosotras decimos, ¿no? Como que para nosotras esta película era una habitación común, el último plano de la peli, ¿no? De alguna forma es esa habitación imaginaria donde puedes estar con la otra persona y eso, y que estaba como flotando, ¿no? Era una habitación flotante. Sí, construyes algo mágico, porque no es Barcelona, una nueva ciudad, que no existe. Solo existe en la película, ¿no? Es como Macondo, construir vuestro Macondo particular. Vuestro, vuestra vida en particular. En ese Macondo estáis las dos juntas. Sí, sí, ese era el deseo. Ese era, o sea, habéis construido vuestro Macondo particular. Sí, porque yo, o sea, hay momentos que pienso que es la misma ciudad, pienso que el río ese pasa por debajo de tu casa, o sea, lo pienso. Y la película lo genera, ¿no? Ya es. Acabas metiéndote en ese mundo... Bueno, habéis creado... Podríamos decir que es una película fantástica también, en ese sentido. Porque habéis creado un mundo propio, personal, pero a la vez muy abierto, porque todo el mundo puede entrar y salir de él. Bueno, creo que tiene que ver con que es una película muy interior. Es decir, empieza muy concreta y muy contextual y poco a poco se va volviendo ese interior, ¿no? Y el hecho de entrar en esos interiores, interiores casas, interiores cuerpos, interiores sueños, interiores... Como hay mucho tipo de interior en la peli, quizá también se presta a que se vuelva algo un poco más abstracto y tengas como esa sensación que dices tú, ¿no? Como de... Sí. Casi de una... Beatrice Fiorentino, una chica decía... Es casi una peli uterina, ¿no? Como si estuvieras dentro... Sí, dentro de algo, ¿no? Sí. Dentro del mundo que habéis creado. Porque el cine, y vosotras, vuestra mirada, el montaje, el sonido, ha creado otro mundo. Un mundo que no existe, solo existe en una sala de cine. Sí, de hecho, en el trabajo de sonido... Bueno, y en otras cabezas, porque yo volvía en tren y pensaba, pensaba y pensaba. No, pero eso debe tener que ver, por ejemplo, con Vero. Hicimos un trabajo y todo el trabajo de sonido que fuimos añadiendo y demás, que se pensó, era o del agua o del aire. Es decir, que justamente te lleva a lugares como los que tú dices, ¿no? O de las profundidades del agua, igual que las ballenas, pero habían muchos sonidos de ultrasonidos y de profundidades del mar, como del aire, ¿no? De la estratosfera y... Entonces, quizá por eso, también. Y se estrenó en Nara, en Japón. Y en Chicago. Desde vosotras, desde casa, ¿no? No sé si está en ningún lado. O sea, el DAF fue el primer sitio. O sea, la primera... Yo fui el otro día a la primera. Sí, 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 sí. La primera con público. ¡Qué emoción, me dice él! Muy fuerte, muy fuerte. O sea, has estado en Estados Unidos, en Japón, y aquí la primera es en la puerta de tu casa, ¿no? Sí, sí. En tu casa. Ha sido muy bonito. Y al final también... De hecho, eso es lo que genera la película. Sí, sí. Es la magia. Hay algo de mágico en la película. Sí, sí, que siempre pasa lo... No, las cosas pasan porque tienen que pasar. ¿No? Hay algo así. Pero por ejemplo... Es increíble. O sea, Chicago siempre es súper festivalazo. Y el de Japón supongo que también será un festivalazo. Sí, es el de Naomi Kabat-sen. Sí, es el de Naomi Kabat-sen. Y yo sabía que tarde o temprano la vería en el cine. No sé por qué. Sí, y tuvimos... Hemos tenido la suerte de que el de Aya sea presencial o semi... Bueno, híbrido. Y la verdad es que es el mejor estreno posible en casa. Porque yo, de hecho, te iba a escribir, ¿eh, Meritxell? Se ponaba en cine. Porque Oscar la visto dice que es la hostia puta. Entonces se ponaba en el cine. O sea, yo no quería verla en casa. Tenía la sensación de que esta película no se puede ver en casa. Si tuviera que haberla visto en casa, pues la veo, ¿no? Porque veo muchas en casa. Pero quería que la primera vez fuera en una pantalla. Claro, es más inmersivo en el cine. Sí, mucho más. Que en casa, bueno, suceden muchas cosas. Y allí empezó la película y yo, no sé, tú estabas fuera, ¿no? O algo. Tú no estabas viendo la película. Tú no estabas viendo la película también. El miércoles me quedé. Allí se respira. O sea... Había un silencio muy denso. Es un silencio brutal. O sea, yo hacía tiempo que no sentía eso en la sala de cine. Sí, sí, fue fuerte. Y había muchos amigos, muchos tineatas, pero a lo que estás sintiendo aquella gente es como un espectador que no te canecía de nada. No, fue muy bonito. ¿Eso por qué se genera eso? ¿Por qué crees tú como la...? También es la magia del cine, ¿no? Es decir, creo que se daban dos cosas. Una, que había muchos amigos, cineastas, tal, que pueden también compartir mucho, muchas cosas de las vivencias que relatamos, pero también había el deseo de estar en una sala de cine compartiendo una película como esta. Y eso siempre se nota mucho. Había como, te diría yo, un respeto profundo a la peli. Y quizá también, lo que me estoy dando cuenta, es que como nos exponemos tanto... Pero mucho, ¿eh? Sí. O sea, todo el mundo es muy respetuosa. La gente os conoce mucho más, ¿eh? Sí. Nos conocen mucho más. Y eso genera mucho respeto. O sea, lo que siempre, todo el mundo nos ha devuelto, es como eso. Como os habéis desnudado, como lo habéis hecho, nos vamos a machacar. Porque, ¿no? Y hay como un retorno de cariño. Yo a Lucía no la conozco, pero a ti, la idea que yo tengo de ti es, no eres una tímida, ¿eh? Bueno, tímida no, muy tímida, me diría. Sí, sí. Y de repente hacemos esto. Cuando veo fotos tuyas y en la película lo explicas, ¿no? Que te cuesta verte y tal. Y entonces, esta exposición, o sea, qué trabajo más tío, ¿no? ¿No? ¿Me dicen para ti? O te dejaste tanto llevar que dijiste, bueno, ya... Ya está. Ya no podemos volver atrás. Exacto. Soy muy inconsciente, ¿no? Sí, sí, sí. Y no me lo planteé realmente. Y sí que me pasó... Mira, el miércoles no me pasó porque creo que estaba muy nerviosa, pero el jueves sí que me di cuenta, en el Jumzets, aparte que es sala de cine, de lo que habíamos hecho. Decidí, ¡ah! Esto se ve en un cine. Y ahí sí que, ¡guau! ¿Sabes? De repente es como, ¡guau! Pero ya está. No la voy a volver a ver, ya está. O sea, todo bien. Porque no vuelves a ver las películas. No. Ni las que montas tampoco. Las que montas, sí. Es otra relación, por ejemplo. Sí, es el Sospre. He descubierto que también he visto una película tuya, editada por Cina, en Xavier Artigas. Ah, sí, no red. No red. Sí, sí, sí. Bueno, joder, la he visto y me la compré. Sí, sí, sí. La tengo físicamente en casa. Que me... Una distribuidora vasca. La compré por correo. Qué bueno, ¿no? Sí, porque el otro día me encontré a Xavier Artigas. Sí, vive por aquí cerca. Estuve en su casa entrevistándole. Que está preparando una peli de ficción, me contó. Sí. Y no sabía que tú habías jugado a Xavier Artigas. Sí, sí, sí. Porque sabías de mi pueblo también. Sabes muy... Sí, sí. Un buen amigo. Guau, porque... Hostia, pues... Y Lucía es así también. Es actividad. No. A Lucía yo no la veo actividad. Es muy expansiva, Lucía. Es todo lo contrario. Sí, sí, sí. Por eso es complementario. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y por eso también he hecho esta película. Yo creo que si Lucía no fuera como es y me hubiera impulsado con... O sea, en muchos sentidos, ¿no? Es lo que te empuja para tirarte al agua, ¿no? Primero porque, claro, ella comparte tantísimas cosas que también es como... No vas a ser así de... De ñoñi, ¿no? Sí. Y que al final la intimidad que es la intimidad. Es decir, sí que tenía muy claro que no quería mostrar como imágenes familiares o sea, hay muchos tipos de intimidades, ¿no? Y de imágenes personales. Entonces, al final opté por trabajar la intimidad desde un lugar que me parecía que no era para nada... Si muestras una intimidad, pero no toda. Exacto, ¿no? Y eso. Y sin tener que pedirle a nadie, ¿no? Que se exponga de una determinada forma. O sea, trabajando sobre la interioridad, pero sin exponer, sin desnudarme explícitamente, ¿no? O de una forma... Sacando el vayerismo de la intimidad, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando ves películas de Shantala Ackerman que trabaja su intimidad y tal, es tan maravilloso ver cómo lo hace, ¿no? Que dices, bueno, pues quizá es eso, ¿no? Quitar un poco de gravedad a las cosas, al cine, a la intimidad, a todo, y jugar, ¿no? Yo ya no estoy viendo a Meritxell Pugel, la mujer que hace cine, que conozco, ¿no? Estoy viendo a un personaje. Un personaje. Estoy viendo a otra persona. Es que es casi como una ficción. Ahora te veo y digo, hostia, no. Sí, sí, sí. Además, es un choque porque eres tímida y en la película no eres tímida para nada. Bueno, pero tiene que ver con eso, porque la película es la película, ¿no? Es otra persona. Entonces, es como una ficción, casi, ¿no? Por eso te decía antes lo de los relatos y la construcción de los relatos. Y el cine te permite eso, vivir mil vidas, sea la tuya o sea otra, pero bueno, claro, tienes como... puedes poner en escena. Porque también Transoceánicas es una película sobre la puesta en escena de la vida, ¿no? Ahora te tengo que preguntar sobre tu abuela. Tienes muchas imágenes filmadas, ¿tú, tu abuela y tú? Sí. ¿Lo podría ver en una película? Juntas, bueno, la secuencia del coser es larguillo, o sea, hay mucho material ahí. En ese momento me acordé de mi madre, mi madre cosió y te la vi, en serio. Ahí me emocioné yo mucho. Y además que tú digas, yo sabía coser, te la hayan hecho. No, porque no es práctica. Sí, sí. Y además con la tiza, los patrones y tal. Pues de esa secuencia, esa es muy larga. Y después yo a mi abuela la tengo filmada, muy filmada y de hace muchos años. Y a ella se presta, ¿no? Hombre, le encanta. Le encanta, le encanta, le encanta. Aparte es como si hubiéramos establecido una relación, supongo que tantos años, yo la empecé a filmar. Bueno, la imagen de la siesta, no sé de qué año es, pero hace muchísimos años ya, porque esto es un súper VHS, que era la cámara de mi padre. Sí, sí, sí. Y después, pero bueno, desde 2000, desde 2002 la tengo filmada regularmente. ¿No? Entonces, bueno, que también ya hemos establecido ahí una relación, sí, 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 de retratada, retratista. Sí, ¿no? Y una película con mi abuela. ¿Una película con mi abuela? Bueno, siempre es como al deseo que tengo. Con el viento nació también un deseo de hacerle un retrato a mis abuelos y ahora esto. No lo sé, quizás la hago para ella. ¿No? Porque en Rasoceánicas a mí, yo la estoy viendo, ¿no? O sea, estoy viendo una película entre tu abuela y tú, ¿no? La abuela de la cineasta o algo, ¿no? Porque me parece que, no sé, ese momento de que te está enseñando a coser es muy bonito. Es que ahí, Rasoceánicas trascende la vida en cine, va hacia otro lado. No sé en qué lado, yo no sabría decir por qué lado es. Pero es que me da igual. Es como cuando eras niño y te leían un cuento y tú te imaginabas otro cuento, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a quién le he encontrado que esté. Sí, pero si solo tiene nada que ver con lo que tú te imaginas otra cosa. Y la película evoca, por ejemplo, la ausencia en la película y los recuerdos, algunos, aparecen personajes y bases, ¿no? Y tal. Todo eso se está evocando constantemente, ¿no? Y además, vosotras mismas os estáis evocando lo que fuisteis, lo que sois, lo que no seréis, ¿no? Además, es muy bonito cuando todo el proceso de ya quieres ser madre, tú dices, yo no soy madre, pero tengo mis amigas que tienen niños. Ah, eso es súper bonito, en serio. Sí, sí. Porque cada una en su momento. Yo con Serena estaba hablando una cosa. A mí la película me parece inacabada. Me parece que falta algo. Me parece que falta algo, en serio. A mí las dos horas se me quedaron... A mí me falta algo. La película tenía que terminar así, tenía que acabar así. Sí. Sí. Para nosotras, sí. Lo demás tenemos que imaginarlo, ¿no? Sí. Sí, es como la vida también, es abierta. Pero, por ejemplo, cuando ya sabíamos que, porque llevábamos mucho tiempo y dijimos, venga, vamos a cerrar estas cartas. Ya está bien. Ya está, ¿no? Se reboslaba. Yo tenía muy claro que quería terminar con mi abuela. Eso lo tenía muy claro. Y Lucía justo se dio que en septiembre le hacían la transferencia y demás. Y fue como, bueno, pues puede ser un cierre, ¿no? Y se encierra el vínculo, ¿no? Exacto. Es un ciclo. La abuela y la futura madre, ¿no? Sí. Es como un vínculo maternal, ¿no? Sí, sí. Claro, y la transmisión. Es decir, esa idea de poner el cuento del gallo perico y también todo lo de la costura. Tiene que ver con la herencia, ¿no? Cómo se hereda y justamente por eso también está vinculado ese final. Y esa posibilidad de también Lucía sola después de todo esto y esa magia de podernos reunir en ese momento. ¿Y la familia cuando ve esta peli? Bien. ¿Pues el otro día la primera vez también? No, les mostré. Ah, mi abuela sí. Mi abuela sí había visto sus fragmentos. Eso sé que le había enseñado. Cuatro. Noventa y cuatro. Sí, sí. Es increíble. Es increíble, sí, sí, sí. Pero tiene muchas años. Sí, 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 sí. Bueno, es como una suerte tener una abuela así. Es realmente un referente enorme, ¿no? O sea, de 1927. Sí, sí, claro. Vivió toda la guerra civil. Tiene recuerdos previos a la guerra civil. O sea, y aparte tiene muy buena memoria. Muy buena memoria. Y se ve muy bien, porque allí se puso de pie, a los plazos. Tuvo su momento. Yo digo yo. No, no, está estupenda mi abuela. Está muy bien. Sí, sí. Porque es Aparicio, ¿no? Ella es de un... Ella es la de la... O sea, mi abuela es del pueblo donde rodamos con el viento. Pero tu abuela hay una rica, otra abuela, ¿no? ¿Y por qué no la sacaste a ella por encima con el viento? Pues porque, bueno, tenía que ser ella, pero el invierno, bueno, no hacía falta ponerse ahí, porque si le llega a pasar algo, no, eso no se perdona. No, no te lo perdonas en la vida. No, así que... Y descubrir y conocer a Concha Canal, fue increíble. Porque viendo la película piensas que es tu amor. Sí. Sí. Lo piensas, ¿no? Sí. Y ahora que veo a tu abuela, se podrían ser hermanas. Sí, sí. Ahora para terminar, porque el encuentro, el encuentro de Lucía y tú, ¿no se ha producido? ¿Se ha producido? ¿Lucía ha venido a Barcelona? ¿Después de la peli? Sí. No. ¿Y tiene que venir? ¿Va a venir? De momento no se puede. Pero no hemos visto la peli juntos. O sea, eso está pendiente todavía. Qué momentazo. ¿Eso no lo vais a grabar? Para ver qué gestos y rostros ponés. Ya, no lo sé. Porque me gustaría verlo, ¿eh? Ya. No lo sé. No lo sé. Creo que lo estaremos viviendo, ¿no? A veces. Porque eso sí que es especial, ¿no? Muy especial, porque aparte de ser una peli... Nosotros viendo la película y viéndose a vosotras, no sé. No, y aparte de ser una peli toda virtual, ¿no? Al final, como de irnos mandando... Es una película que sin serlo es producto de la pandemia. Porque como empezó antes de la pandemia, ¿no? No, es una película producto de la distancia, no de la pandemia. Quizás tiene en común con la pandemia la distancia, la conciencia de la distancia. Pero para nada no se ha visto alterada. Bueno, claro, se ha visto alterada porque no hemos podido viajar a los festivales. Entonces no hemos podido coincidir y ver la peli juntas. Pero... Pero no. O sea, viene de distancia y de no tener dinero como para hacer los viajes que quieras hacer, ¿no? Si no, ya la hubiéramos visto juntas. Ok. Ahora para terminar, yo te dije que qué película cambió tu mirada como espectadora. No me acuerdo. No me acuerdo la que dijiste. Rossellini sería eso. Sí, sí. Pero quiero ahora que me digas qué última película te ha emocionado muchísimo y te gustaría compartirla. Es que he visto muchas, muchas películas últimamente. O sea, veo muchas. No tiene que ser contemporánea, ¿no? Puede ser que la esté viendo... No, una que hayas visto hace poco y te haya gustado mucho. Vale, vale. Y digas, José, tienes que ver esta película. No, porque hace poco reví, o sea, estoy reviendo bastantes películas y he revisto dos que he pensado es que, guau, son lo más. Una es Tropical Malady. Ah, sí, que la ponen en la biblioteca. Sí, en 35. Sí. Y la otra es Type A Story. Type A Story. Es de Edward Young y aparece Jose Auxian como actor. Sí. ¡Guau! Sí, es co-guionista, Jose Auxian. Vale, esa me la he visto. Y Edward Young es el de Guille. ¿Guille? Pues el director... No tiene favorita de Jonal, ¿no? Sí. El director de Guille, también. Y Type A Story. Es... Esa me la he visto. Ya la buscaré. Entonces, como esta... Hay más, ¿eh? Hay más. Pero bueno, estas dos... Sí. Son como las últimas, digamos, que me han emocionado. Pero es un poco asiática, ¿no? Bueno, no. O sea, sí. Muy asiática. Hay mucha peli asiática que me gusta mucho. Pero hay mucha peli italiana y francés. ¿Haces como ciclo? ¿Ves muchas pelis, no? No, básicamente, ¿no? Muy bien. También por... Sí. Bueno, por muchos motivos, no. Y de repente me pongo un Nicola Ray por un lado, un Hermano Olmi por otro y Jose Auxian, ¿no? Que siempre está ahí. Por alguna peli de un colega. Sí. Siempre. Siempre. Y así de abajo. Bueno, es que hay... Hay... Hay muy buenas películas. Yo puedo decir la última que me ha emocionado, pero bueno... ¿Cuál? 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 Es la cara que ponía, no? No, pero... Oscar, cuando la vio ya, la vio un filming, ya, guau, me dijo, guau, esto, tienes que verlo, esto es otra cosa, no sé qué. Y Oscar es muy crítico también con el cine, en serio, es muy crítico, no se casa con nada, ¿eh? Es muy duro, es como Marla, gente muy dura en el cine. Yo soy más permeable, ¿no? Pero ellos son muy duros. Y, no sé, habéis hecho algo muy bonito, pero a la vez, muy íntimo, pero a la vez llega, toca a mucha gente, no sé, eso es muy difícil hacerlo en el cine. Y creo que es muy especial, eso que habéis hecho. Y creo que a lo mejor, quizá por encontrarle una materialización, os habéis sentido tan libres, y vamos a jugar y, tía, venga, vamos. Nosotros hemos pasado bien, eso sí. Y déjate de tonterías y de dogma y disfruta, y firma lo que te esté la gana y juega con eso, ¿no? Y creo que eso al final acaba, todo eso se acaba compartiendo con la gente. Es como volver a tener imaginación, volver a tener imaginación y volver a disfrutar de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco más fácil. Bueno, pues gracias. El agradecido soy yo por la entrevista y por sus películas, por vuestras películas. Y me gustaría que Lucía vuelva y hacerle una entrevista a ella. Yo quería encontrarla. Sí. Lo he pensado. Esto sería divertido, ¿eh? Eso sería muy guapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, Lucía, ahora lo escribí en Lucía, ven, yo te pago el billete. Para que veáis la peli juntas. Para que veáis la peli juntas. Bueno, a ver. Lucía, esto es muy bonito esto. Porque bueno, yo creo... Ojalá podamos estrenarla en salas en Buenos Aires. No sé. No sé. Bueno, que ahora están cerrados. Bueno, es complicado. Esto ya va. Pero lo vamos a hacer. De alguna forma nos vamos a juntar. No sé. El tiempo solo es una fecha. Sí. Al final todo... Sí, sí. Si tú quieres llegar allí, al final llega. Te faltan dos brazos, pero al final llega. Sí, 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 sí. O sea, que a ver. No, a ti. Gracias. Gracias por tu película, por compartir vuestras intimidades y vuestra forma de mirar la vida y el paso del tiempo. Bueno, es que habla de tantas cosas oceánicas, no se puede resumir, ¿eh? Es que es como muy finito, ¿no? ¿No? A mí me parece... O sea, no se puede resumir. Bueno, es sobre la vida, ¿no? Pero es como filmar la vida también. No. Y dónde colocar la cámara y dónde cortar. Hay un momento muy chulo que tú dejas el plano fijo y se te ve así pintando. Me falta. Claro. O sea, ¿cómo filmo esto si estoy solo por fuera? Pues ahí sí. Claro, claro. O sea, a veces, ¿no? Sí. Pues nada, muchas gracias. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Ojalá sea pronto. Será dúo. Será dúo. Sí.